Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo, novedades desde Japón Hoy gente vamos a darle caña al Blazing, disculpadme por no subir el vídeo ayer Y de hecho al final del vídeo posiblemente de unas pocas palabras del tema Blazing Porque ayer tuve algunas, bueno, tuve algunos comentarios por Twitter Sinceramente no me puse a contestar en exceso Pero quiero hablar del tema porque veo a gente que está a mi parecer equivocada con el tema Y no me hace del todo gracia Igualmente no os preocupéis, no pasa absolutamente nada Así que vamos al lío y vamos a empezar como siempre con las novedades Lo primero, se ha empezado ya el Ninja World Ultimate Showdown Aún no lo he empezado a jugar porque de hecho quiero hacerlo hoy en el directo que voy a hacer en Twitch por la tarde Que lo voy a hacer random, de hecho no voy a hacer vídeo anunciando ni nada A lo mejor pongo una publicación por la comunidad o algo por el estilo Pero vamos, que quiero hacer un directo random Estaré farmeando en dos juegos, seguramente en la Natsu y en el Blazing Así que sin más, estaremos en la Qualified League Recordad que para jugar esta Qualified League hay que tener en cuenta que los personajes es kill Están bufados en 500 de ataque Sinceramente no creo que varíen muchísimo los equipos al respecto a lo que estábamos utilizando hasta el momento De hecho creo que utilizar personajes es kill es una completa locura desde la salida del Hashirama Pero bueno, igualmente pues no está del todo mal Así que gente, a darle caña a la Qualified League Luego, nuevo Ninja Road, subiré la guía, no os preocupéis Sé que os he estado descuidando en cierto modo un tema de guías últimamente No subí la guía del anterior Ninja Road Y si no recuerdo mal, no sé si subía el anterior Super Impact, juraría que sí Pero bueno, os tendría que haber subido ya la del Super Impact actual Ya os he dicho que nunca me ha gustado especializarme en guías en ese sentido Y espero que hayáis buscado ya las guías en el caso de que las necesitaseis Pero bueno, al fin y al cabo, el Super Impact de este Blazing Festival El Super Impact de Sakura con el Obito Es un Super Impact muy pero que muy sencillo La dificultad más complicada me han dicho que es la de Body Only en el rango S Aún no he intentado esa dificultad, el rango S aún no lo he probado Pero bueno, le seguiré dando caña El evento es muy sencillito, al menos 50 turnos se puede hacer perfectamente sin Sakura Sí que es cierto que tienes que tener un muy buen equipo Hard Pero bueno, sin Sakura se puede hacer, con lo cual cero problemas Luego tendríamos dos horitas más del este del Road to Tenten Y es que no entiendo por qué, sinceramente ahora los eventos han durado un poquito más en algunos casos Pero bueno, ya os digo, no le vamos a dar más importancia Dado que hoy en el mantenimiento, de hecho cuando esté subiendo este vídeo De hecho muy posiblemente ya se haya acabado Pero bueno, si ya farmeasteis al Memma en su momento Que se podía hacer perfectamente con el tablero Con el panel este que pusieron de misiones Pues mejor que mejor Y luego de las misiones que tenemos esta semana No hay sinceramente ninguna interesante Más allá de terminar el propio farmeo del Super Impact Pero sí que es cierto que bueno, si tuviésemos que destacar alguna de ellas Que recomendase farmear Kurutsuchi no es mala carta, es una carta de menos 28 de coste Que podéis farmear dos o tres veces Para tener un buen equipo Buen equipo Pero bueno, que os hará el apaño durante bastante tiempo Hasta que necesitéis algo más contundente Vaya Luego no hay una campaña en fortalecimiento de los personajes skill Relacionada con el nuevo banner Recordad, ha salido el banner de Nagato Edo Nagato El cual no recomiendo tirar Dado que bueno, no me termina del todo de gustar La verdad, el banner sí tiene cartas interesantes Como es el... Como es el Kisame Tiene cartas interesantes como es el Obito Pero sinceramente como cartas meta Como cartas que se puedan utilizar Y que sean realmente viables Creo que no tiene ninguna Más allá del propio Edo Nagato Que ni siquiera sé Si se podría llegar a utilizar en exceso Igualmente pues bueno Me parece una carta muy interesante Pero yo creo que ahora mismo Guardar perlas es bastante más interesante Repito, sé que lo digo en la mayoría de los vídeos Que hablo del Blazing Pero se debería acercar la celebración de la Golden Week No sabemos si va a haber algo Pero por si acaso Yo no gastaría perlas en exceso Y más teniendo en cuenta que están haciendo cosas muy raras Los del Blazing no sé Están como sacando banners muy acelerados Como que no tocaba este banner y le lo han sacado O sea que parece que estén preparando o cuadrando fechas para algo Con lo cual, de nuevo Cuidado con las perlas que gastamos En cuanto al banner de tickets Hay mucha gente que me ha preguntado por esto Es únicamente de pago Esto es algo que me ha molestado Ya sabéis que hasta el momento Todas las veces que ha salido este banner de tickets Hemos podido comprar un ticket Y aparte hemos podido farmear otro Actualmente no se puede farmear Sinceramente después de ver el panel de misiones Me esperaba que una recompensa del panel de misiones Fuese un ticket de estos Pero no, es totalmente de pago Me da bastante rabia Porque bueno, al fin y al cabo renta muchísimo Tirar a este tipo de banners Te pueden salir cartas que no tengas En este caso pues a mí de este banner Me faltaría tanto la Kaguya nueva Como el Hashirama Como el Itachi Dual Hay bastantes cartas que me gustaría tener Por desgracia pues mira No podemos optar a este ticket En el caso de que no queramos meter dinero Y en el caso de que queráis meterlo Pues aquí tenéis la oferta Sinceramente No está del todo mal Porque no está del todo mal Pero no deja de ser muy pero que muy caro Renta Pues no sé qué deciros gente Son 90 pavos Son 90 pavos Y vamos a conseguir ¿Cuántas gemitas eran? No me acuerdo 165 gemas A ver, no está mal Son 175 Ninja Pearls Y aparte tenemos 3 cristales de limit break Que es lo de menos 1 acquisition stone Que está bastante bien Talismanes de estos para subir la suerte Que suben 1 de suerte Te dan 10 O sea es vergonzoso Sinceramente me parece bastante mediocre 20 botes del ramen Y por último El ticket de Blazing Festival garantizado Que recordad que de ese Blazing Festival garantizado Pues sí Te puede salir la caguya Que es de los últimos Blazing Festival que salieron Y también te puede salir Pues yo que sé A ver si lo podemos mirar Pero vamos Me imagino que te podrá salir Hasta el primer zabuza del juego Con lo cual gastarte 90 pavos Para que te pueda salir El primer zabuza del juego Pues no mola La verdad No mola No mola La verdad No sé Cada uno que haga lo que quiera con su dinero Yo no lo haría Más que nada por el riesgo Es de los mejores packs Que ha salido hasta la fecha A pesar de ser increíblemente caro Obviamente Eso no lo quita nadie Es muy Pero que muy caro Pero bueno Aquí estaría Y luego tenemos este banner Que han metido tanto en la versión global Como en la versión japonesa Y es que ya os digo Están acelerando banners O sacando banners De una forma muy extraña Con lo cual No sé No sé que es exactamente Lo que están haciendo En cuanto a los steps Tenemos un primer step por 30 perlas Sin más Tenemos un segundo step por 50 perlas Y tenemos un retap Del Shisui Luego un step por 40 perlas De nuevo Y tendríamos un step up Del Kakashi Un retap Perdón Del Kakashi Un 2% Luego un retap Del Gaara Por 40 perlas Un retap Del Sasuke Por 50 perlas Y por último Uno de las unidades Garantizadas En el multi Número 6 Nada especial Estas unidades de hecho No me parecen la gran cosa Si fuese el Kakashi dual Pues mira Mucho mejor El Shisui Si que siento que es muy buena carta El Sasuke es muy mediocre A mi parecer Y el Gaara Ya sabéis mi opinión sobre él Para mí es el mejor support Del elemento bravery Pero igualmente Pues bueno Sinceramente No recomiendo sumonear Tampoco en este banner De nuevo Por las cosas que se puedan llegar Este banner va a estar Hasta el día 28 Y de hecho El The Blazing Va hasta el día 28 también Ya veremos que entra el día 28 Gente Son dos semanitas Las que nos separan De esa fecha Aunque en la versión japonesa Deberíamos tener noticias Obviamente Este día 21 A ver si tenemos suerte Y nos encontramos Con alguna novedad Esta semanita Pero bueno Otra novedad de nuevo Panel Mission Panel Mission Gente Ya van dos semanas Que nos meten esto seguido De hecho hemos tenido Dos semanas Del evento Bueno Del evento De Panel Mission Del Memma Y ahora tenemos Dos semanas Del evento De Panel Mission De este Naruto Uzumaki Hay distintas Opiniones Al respecto de esto Y simplemente Quiero deciros No os calentéis No os calentéis En el sentido de Hay mucha gente Que se está quejando En el sentido de Nosotros tuvimos que Callar en X momento Por encima de X Faiz Kagalik O pelear por la Faiz Kagalik Por este Naruto Y hay gente Que no lo consiguió Porque no pudo Y toda la gente Que farmeó en su momento Pues creo que se merece La exclusividad De tenerlo Si que es cierto Que os dije Que las cartas De Faiz Kagalik Me gusta muchísimo Que sean cartas Exclusivas Pero sinceramente No pensaba Que fuesen ser Tan determinantes Y cada vez Lo son más Cada vez van saliendo Más cartas de Faiz Kagalik Que son increíblemente fuertes Y yo creo que la gente Que no ha tenido opción De pelear por ellas Debería tener opción De conseguirlas De alguna forma ¿Y por qué os digo Que no os calentéis? Porque sinceramente No creo que esto perdure En el sentido de Lo han hecho más veces De hecho ya regalaron A este Naruto En su cumpleaños Y me pareció Una muy buena idea De nuevo Aunque el Naruto No es una carta De las que se use Porque hay mucha gente Que empieza a jugar en el PvP Y no tiene opción A ganar en el PvP Mientras que si Mira Por lo que sea Te puedes completar este panel Que es muy pero muy sencillo Insisto No he completado las misiones Porque por algún motivo Una vez completas las misiones Pues ya no puedes volver a verlas De hecho Esta de aquí Directamente me apareció completada No sé exactamente Qué es lo que te pedía Pero bueno Es un panel de misiones Bastante asequible Que puede hacer cualquier persona Y conseguir una carta de PvP Que en este caso No es la mejor del mundo Pero que si empiezan A repartir las cartas De Faiz Kagalik Pues pueden hacerse equipos Bastante competitivos Ayudándose de tirar Algún que otro banner de PvP Hay mucha gente Que ha criticado esto por eso Porque deberían ser Cartas exclusivas a priori Pero gente Pensad que el juego Está muy en decadencia Y que el PvP Es uno de esos modos de juego Que da mucho asco jugar Si no tienes ciertas cartas Y pensad que una persona Que acabe de entrar al juego Necesita un soplo de aire fresco Necesita ayuda Para jugar al PvP Y si no tienes esas cartas Porque si no Si acabas de empezar a jugar Y no tienes acceso A esas cartas de Faiz Kagalik Me parece incluso injusto Me parece muy injusto Porque son de hecho Posiblemente Las mejores cartas del juego Para PvP Por no decir las mejores Los equipos meta Día de hoy Se basan de 3 4 cartas de Faiz Kagalik Y no es normal Obviamente hay alternativas Hay cartas muy buenas de PvP Que puedes ir consiguiendo A lo largo de tirar a banners La Kaguya El Tobirama El Naruto Etcétera Pero es que hay muchas otras cartas Que de verdad Son de Faiz Kagalik Como el Gai Sensei Como el Obito Como el Hashirama Son cartas que necesitas sí o sí Con lo cual Bajo mi punto de vista Esto es algo bueno Esto es algo que puede ayudar A que la gente vuelva a jugar a PvP Porque puede ir consiguiendo cartas De nuevo tampoco quiero Ser extremadamente optimista Porque como siempre Me espero Que hagan esto una única vez Y luego no lo vuelvan a poner O no vuelvan a repartir Una carta Faiz Kagalik Ojalá me equivoque Espero que empiecen a repartirlas Por favor A mi personalmente Me vienen para los dupes Porque estas cartas No les puse dupes en ningún caso En el momento en que empiecen A dar cartas de Faiz Kagalik Con Que ya tenga los dupes al tope Pues me cabrearé En el sentido de que me dará rabia Pero bueno Es lo que hay Yo he aprovechado Mucho más estas cartas Durante mucho tiempo Y si ahora las deciden repartir Pues mira Me comí las Acquisition Stones Y ya está Pero bueno La carta te la dan sin dupes Obviamente Porque si no Si que me cabrearía bastante Y te la dan con 10 de suerte Así que De nuevo Una carta de PvP Muy pero que muy viable Que os recomiendo farmear Es súper fácil Completar este panel Así que gente A darle caña Por último Tenemos el Que iba a decir El tema de PvP Si que quería mencionar esto Que se me ha olvidado Todo el mundo coincide En que no clasea Todo el mundo Absolutamente todo el mundo Estoy contento Estoy contento No lo he probado Y de hecho Hoy en el directo A pesar de que quería De que quiero Como os he mencionado al principio Jugar la 5K League Tenía pensado Jugarla en móvil No sé como lo haré Porque si la juego en móvil Obviamente no lo podéis ver Pero me gustaría contaros Mi experiencia Porque me parece interesante Gente He hablado con un montón de personas Que han estado jugando La 5K League Y todo el mundo La Qualified League Perdona Y todo el mundo coincide En que no clasea No clasea No clasea No clasea No clasea No clasea Simplemente te sale un mensaje De no se ha podido encontrar jugador O se ha perdido la conexión Pero no clasea Y eso es muy bueno De verdad gente Muy contento Estoy muy pero que muy contento Al respecto de esto Porque creo que ya hacía falta Que arreglasen este modo de juego De nuevo Aún no lo he podido comprobar Por mis propios medios Pero me parece increíble Gente De verdad Los mantenimientos han merecido la pena Estos últimos cambios Han merecido la pena El juego va cara para adelante Simplemente necesita Más un soplo de aire fresco Sigo pensando que le falta Un cambio de interfaz Un cambio de los humos Lo necesita Pero al fin y al cabo Esto es algo muy pero que muy bueno Con lo cual De nuevo Gracias Blazing Por De nuevo No debería dar las gracias Pero gracias por arreglar Tu maldito juego Así que estoy bastante Bastante contento Así que nada más En cuanto a la versión global Porque hay bien muchas cosas Compartidas entre la versión global Y la versión japonesa Esta semana Pero nos pasamos directamente A la versión japonesa Para ver las pocas novedades Que tenemos por aquí Y aquí tenemos obviamente Al nuevo personaje de Faizkagalik Que tendréis el análisis de personajes Lo antes posible De nuevo Lo antes posible Sé que ha habido Bastante contenido Que no he traído Durante estas semanas Pero ya lo dije A partir de ahora Voy a intentar ponerme las pilas Siempre y cuando Ya sabéis Pues bueno Tenga tiempo para ello Etcétera Etcétera Que no solo estoy Con el tema de los directos De Nanatsu Etcétera Estoy haciendo un máster Y sigo haciendo un TFM Con lo cual Mi tiempo es Relativamente limitado No es que tenga poco tiempo Pero al fin y al cabo Pues bueno Tengo que priorizarlo Y espero que esto lo entendáis Y hablaremos de ello Un poquito más adelante Pero bueno Faizkagalik Recompensa a este Jiraya Así que todos a clasificarse ¿Quién no quiere un Jiraya De Faizkagalik? Últimamente les han dado Poner a todos los personajes De Faizkagalik sonriendo A Jiraya no le queda mal Y no sé Sin más Me parece muy bonito Ya sabéis que los artes De Faizkagalik Para mí son los mejores del juego Y obviamente Haremos un análisis De personajes de este señorito Una vez Bueno Cuando lo suba Sin más Como siempre Muy posiblemente estaré roto Pero habrá que esperar Para analizarlo Para salir de dudas Así que sin más Este sería el nuevo personaje De Faizkagalik Y vamos con la nueva Emergency Mission Que ya ha sido lanzada En la versión japonesa Que sería la Emergency Mission De Akatsuchi Va a acompañarnos Durante un total de 12 días Salió hace un par de días Con lo cual teníamos 14 Solo dos semanas Rompe la temática esta O la mecánica De que las Emergency Mission Estaban activas durante 3 Pero a mí no me importa Ni muchísimo menos Ya sabéis que las Emergency Mission El primer día Ya te las has farmeado Así que cero problemas Pero bueno Ya estaría Nos olvidamos de eso Tendríamos una nueva Emergency Mission Nuevo personaje Que se traduce En más perdidas Que Sumonear Y poquito más Y aquí obviamente Lo único que tendríamos Aparte sería este banner Que ya no han puesto Absolutamente nada más Por eso os digo que Me extraña mucho O me llama mucho la atención Que parece que vayan a meter Algún banner especial O alguna celebración especial En los próximos días Ojalá el día 21 Estaría bastante bien Y si no también Pues el día 28 Que aquí en la versión japonesa También desaparece el día 28 El banner este que os mencionaba De los personajes random Porque son personajes random Un Kakashi Un Gaara, un Sasuke y un Shisui Son personajes totalmente random De Loising Festival Pero que bueno Ahí estarían Así que nada más De nuevo No hay mucho más que decir Como os mencionaba Tenéis el ninja robo activo En la versión global Desde hoy Y de hecho Termina el mismo día Termina el mismo día 26 días Vamos a tener celebración A mitad de mayo Vamos a tener Que se junten Las versiones A mitad de mayo Desde cuando Esto no pasa No lo sé Gente No sé que va a ocurrir Ya sabéis que bueno Mantendré informados De todo lo que me vaya enterando De momento estoy muy contento Siguen sin haber fake calls Los banners de PvP Ni de Blazing Festival De momento Así que Muy pero que muy bien Y nada más gente De nuevo espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido De nuevo Pedir disculpas Y ahora me voy a centrar En hablar un poquito Del tema Blazing Y del tema Que ayer hubo por Twitter Del tema Conversaciones que no me terminan De convencer Aunque las puedo llegar a entender ¿Vale? Hay un Y de hecho Ya os digo La mayoría de la gente no es así La mayoría de la gente se alegra Y de hecho La persona que me habló No quiero Meter flama Ni muchísimo menos De hecho muy seguramente Vea este vídeo Porque Por lo visto Por lo que dijo en Twitter Ve mi contenido de Blazing Y me alegro Y lo agradezco ¿Vale? Y de hecho esa persona Pareció ¿Pareció? ¿Pareció? Estoy hablando bien Creo que sí Pareció llegar a entender El hecho de que Le esté dando prioridad Al Nanatsu Porque No lo voy a negar Le estoy dando prioridad Al Nanatsu Porque es algo que Es nuevo Es novedoso Y me está gustando más Que el Blazing A día de hoy Y eso no lo puedo negar Es un juego que Es un sopro aire fresco Y sobre todo Veniendo de un juego Que está relativamente Poco cuidado Como el Blazing A pesar de que A día de hoy Este mejorando muchísimo Y eso es algo Innegable De verdad El Blazing Siempre he dicho Que para mí Cuando la gente Más lo estaba hateando Para mí Ha sido siempre Su mejor momento La vez que más ha innovado La vez que más Estaban sacando Bueno Que mejores Que mejores animaciones Estaban sacando Etcétera El cual ha sudado Completamente de su comunidad Y eso es algo que Siempre me ha desmotivado Muchísimo Y es algo que No solo es cosa mía Porque ya habéis visto Que incluso cuando La gente hateaba El Blazing a saco Yo lo he defendido Muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Y he seguido Subiendo contenido Pero no me vais a negar Que el apoyo Que tenía el contenido De Blazing Era ínfimo O sea Ínfimo De hecho la mayoría De la gente Para lo que metía Se metía en los comentarios Era para hatear Y para decir que el juego Estaba muerto Que si no sé qué Etcétera Y sí que es cierto Que es injusto Decir la mayoría Pero prácticamente En todos los vídeos Había alguien Diciendo alguna tontería Del estilo Y es algo que Quema Quema por dentro Cuando tú estás Dándolo todo por un juego Y no recibes Entre comillas El apoyo A cambio Obviamente yo estoy Haciendo los vídeos Porque quiero Y no estoy pidiendo Nada a cambio Ni apoyo Ni muchísimo menos Pero creo que Lo podéis llegar a entender Que ver que estás Dando mucho Por algo Que la empresa Que tal No hace absolutamente nada Llega un momento Que desespera Y ya os digo Lo he dado todo Por el Blazing Y lo sigo dando Todo por el Blazing Me sigue encantando Lo sigo jugando Y lo voy a seguir jugando Pero después de ver Que hay otros juegos Que lo hacen Increíblemente bien O sea Increíblemente bien Y no voy a poner El Nanatsu como ejemplo Puedo poner muchos otros juegos Como ejemplo Como por ejemplo El Dokkan Que sigue sacando Celebraciones increíbles Como por ejemplo El Bleach Souls Que hace unas celebraciones También muy buenas Y va escuchando a la comunidad Cambiando aquellas cosas Que les piden Pues la verdad gente Yo veo que Que da rabia Da rabia Da rabia Pedir Da rabia Decir Las cosas que están mal De un juego Y que las cambien Dos años después Porque da rabia Da rabia gente Porque ya os digo Yo cuando se hizo El comunicado este De Nordax El Make Blazing Great Again Ese hashtag tan famoso Que se hizo durante Unos cuantos días Durante dos semanas Tres semanas Que se estuvo Tuiteando a saco Sobre el tema Yo estaba muy contento Y estaba muy Muy a gusto De que se llevase Esta Esta propuesta A mano Que se llevase Esta propuesta Vaya Dado que Pues no se Creía Creía en mi ineptitud Que se iba a hacer algo Que la empresa Iba a escucharnos Por unirnos como comunidad E iba a implementar Dichos cambios Y de momento Pues gente Si han Han puesto novedades Han puesto novedades Y de nuevo sigo diciendo Que me parecen muy chulas Las novedades Que van metiendo El tema del panel mission A pesar de que Lo del Memma Fue para mi una vergüenza Pues mira Que vayan metiendo Estos personajes Que a pesar De que a mi no me hacen Ningún tipo de falta Me alegro por los jugadores Que van entrando De verdad que me alegro muchísimo Porque esto es para los jugadores Que van entrando Es increíble Y al fin y al cabo Esto beneficia al juego Porque pueden traer más personas Pero una cosa no quita la otra Y ves que unos juegos Escuchan a la comunidad Y la comunidad pide esto Y se implementa A las dos semanas Y ves que el blazing Se hacen comunicados Que se retuitean a saco Que se apoyan a saco Que se cuotea a las empresas Que se mandan Que se mandan emails A las empresas Y que esas empresas Sudan completamente De la comunidad Que les está dando el dinero A mi me da mucha rabia Me da mucha rabia Y ya os digo Lo sigo jugando Porque me encanta Pero al mismo tiempo Pues no puedo evitar Ver otro tipo de cosas Que se me caen la baba Con otros juegos Y es inevitable Es inevitable Y creo que para muchos De vosotros también Me da rabia Que la gente me diga Que he dejado al blazing De lado Que he dejado tal Simplemente hago Lo que es mejor O lo que más me entretiene Porque Sinceramente A lo que más horas Le he hecho a día de hoy Es a otros juegos Sí, sigo jugando al blazing Pero no le invierto Tantas horas como antes Ni muchísimo menos Porque hay cosas que No me hacen querer jugar más No es que me salga más rentable Hay mucha gente que achaca esto A que lo hago por visitas O que lo hago por tal Mis vídeos de Nanatsu No tienen ni la mitad de visitas Que creo que deberían tener O ni la mitad de visitas Que tienen en otros canales Ni la mitad Ni muchísimo menos la mitad Ni una tercera parte posiblemente Y me da igual Simplemente me divierto haciéndolo Si es que nunca he hecho esto de YouTube Por dinero Nunca Nunca Es que me parece irrisorio Que la gente me diga Que estoy haciendo esto por visitas Cuando mis vídeos no se ven O sea En comparación a muchísimos otros Ni muchísimo menos Simplemente Me lo paso mejor Y ya está Y voy a invertirle más tiempo Aquello con lo que me paso Me lo paso mejor A pesar de que El blazing Lo adore Pero son cuatro años ya En los cuales Llevo pidiendo Sobre todo En el último año y medio Cambios X Y que no hagan nada Pues desespera A pesar de que siempre tengo Esa pequeña esperanza De que acaben haciendo algo Pero bueno Sin más Quería dar esta pequeña explicación No sé cuánto ha durado Disculpadme por la chapa Pero espero que os haya servido De nuevo No quiero que penséis Que estoy dejando El blazing de lado Ni que estoy dejando A los OG subs La gente que lleva Desde el principio conmigo Que es algo que siempre agradeceré La gente que empezó a verme Pues obviamente Se lo tengo que agradecer Pero No dejo de hacer Aquello que es Lo que más me gusta Sin más No No puedo deciroslo De otra forma Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Disculpadme por la chapita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!